Hasta hace poco estaba solo legislado en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer el Senado incluyó el acoso callejero como un tipo de violencia contra la mujer. Y es por eso que estamos con Raquel Vivanco de Ahora, que si nos ven, ¿está bien dicho? Sí. Ahí está. Para hablar de esto que es un paso importante, ¿no? En la lucha de la mujer por sus derechos y por hacer entender que el acoso callejero nos molesta, no nos gusta y no lo queremos. Y es violencia. Y es violencia. Me parece que es un salto sumamente importante porque, si pensamos, años atrás hubiese sido muy difícil hablar de acoso al referirnos a un mal llamado piropo. Bueno, lo cierto es que también el Ni Una Menos y toda la movilización que viene habiendo producto del feminismo y de las y les pibes que están en la calle exigiendo mayores derechos y que se garanticen los que ya existen, de alguna manera puso también en debate esta situación que nos afecta principalmente a las mujeres desde edades muy tempranas, que es el acoso callejero o las distintas formas de violencia sexual que vivimos en el espacio público. Y las estadísticas que nosotras venimos construyendo nos dicen que a nivel país el 93% de las mujeres dijo haber sido víctimas de alguna de las formas de acoso callejero, mientras que en la ciudad de Buenos Aires el 100% de las mujeres dijo haber atravesado alguna de estas situaciones. En la ciudad de Buenos Aires ya tenemos una ley, esta ley define al acoso callejero como una contravención, con lo cual las mujeres de esta ciudad podemos denunciarlo, el acosador tiene que cumplir con una capacitación en torno a tomar conocimiento sobre los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general y a la vez tiene que pagar una multa que contribuye a llevar adelante campañas de sensibilización. La verdad que no tenemos registros oficiales acerca de cómo viene siendo la implementación. Pero a nivel nacional se incorpora, como bien dijiste... ¿Qué cambia? ¿Qué es exactamente lo que se sancionó? Se sancionó que hasta aquí nosotras tenemos una ley que este año cumple 10 años, que es la ley 26.485, que define los modos y los ámbitos en los que se desarrolla la violencia, pero esa ley no contenía al acoso callejero como una modalidad de violencia. Esta ley que se aprobó hace que el acoso callejero sea una de estas modalidades. Así como hablamos de la violencia física, psicológica, sexual, económica, obstétrica, ahora vamos a hablar de que el acoso callejero es una de las formas de violencia que existen y a la vez el Instituto Nacional de las Mujeres tiene que crear una línea de asesoramiento y asistencia para también construir estadísticas relativas a esta situación en todo el país. Claro. Hablábamos recién fuera de cámara sobre la sensación de inseguridad que tenemos las mujeres. Yo le decía que me llamaba la atención que cuando fuimos a cubrir la marcha del 8 de marzo, el hablar con chicas muy chicas y todas decían lo mismo, me da miedo salir a la calle. Y ustedes esto lo tienen, digamos, lo tienen estudiado en todo el país, de cuál es la sensación de las mujeres, la sensación de inseguridad de las mujeres. 8 de cada 10 mujeres tienen miedo de salir a la calle. El 84% de las mujeres ese miedo se acrecienta o esa sensación de inseguridad se acrecienta en horas de la noche. O sea, estamos hablando de que el espacio público es un espacio que no nos genera tranquilidad, por el contrario, las mujeres tenemos que llevar adelante un sinfín de estrategias para poder atravesarlo sin temor y para evitar ser acosadas en el espacio público. Las pibas están en el ojo del huracán, no es posible que ser joven sea una condición de riesgo. Entonces nos parece que es sumamente importante que el Estado intervenga y que se lleven adelante campañas de sensibilización justamente para abonar a que el espacio público sea un espacio amigable para las mujeres y para las jóvenes. Te cuento igual que está en próximo tratamiento otra ley contra el acoso callejero. Esta es una ley impulsada por Victoria Donda junto con otras diputadas y diputados nacionales. Esta ley sí estaría ejerciendo una sanción contra los acosadores en sintonía con la ley que se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires. Serían leyes complementarias. La ley que se sancionó visibiliza el acoso como una forma de violencia, tiene que contribuir a seguir sensibilizando en la sociedad sobre esta problemática que nos atraviesa principalmente a las mujeres, como dijimos, pero la otra ley que espera tratarse lo que establece es una sanción concreta contra los acosadores. Claro. Hay algo que es complicado y que ya se ve en la práctica en la Ciudad de Buenos Aires que es la identificación de los acosadores. Es un delito que es muy difícil de encontrar al acosador porque además es muy difícil encontrar testigos, por eso siempre se dice, bueno, ser entre todos solidarios cuando uno ve una situación de este tipo en la calle, en el colectivo o donde sea, para de alguna manera poder avanzar también en lo que es la implementación, ya que hay ley en poder avanzar en la implementación y en la sanción. Bueno, yo creo que hay una falsa creencia de que no sabemos quiénes son los acosadores. En líneas generales los acosadores están siempre en nuestra ruta de camino de nuestra casa, a nuestro trabajo, puede ser alguna persona conocida, incluso algún familiar de alguna amiga. En los casos en donde no los conocemos sucede lo mismo que lo que sucede con un hecho de arrebato en la calle. Muchas veces nos arrebatan y cuando vamos a hacer la denuncia nos cuesta decir quién fue. O sea, sería exactamente lo mismo. Lo que es importante es dar la entidad política, que es un problema político, que las mujeres no podamos transitar el espacio público en igualdad de derechos y de oportunidades. Con los varones nos habla todavía de lo lejos que estamos de garantizar una sociedad igualitaria en nuestro país. Y la importancia de denunciarlo, ¿no? Más allá de decir no sabemos quién es, pero denunciarlo, porque esto también va a hacer que la cosa empiece a moverse desde quienes tienen poder de decisión. Por supuesto, y las fuerzas de seguridad tienen que estar capacitadas en la temática para poder intervenir y no revictimizar a las mujeres. Necesitamos políticas activas, necesitamos que cuando se diseñan las ciudades se piensen en ciudades amigables para con las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes. Y esto implica mayor alumbrado público, que se garantice la ley que hace que los colectivos después de determinada hora tengan que parar en todas las esquinas, porque eso no se está garantizando. O sea, una cantidad de medidas que harían justamente que podamos transitar más tranquilas este espacio que hasta acá viene siendo tan hostil para con nosotras.